No era algo que él deseara, pero es algo que siempre ha tenido. A cada segundo le atrapa desde dentro. Es su destino, su poder, su maldición. ¿Quién es él? Es Garcil. He salvado la vida gracias al milagro de la... lasaña. Es gordo. Señal de que el depósito está lleno. Es perezoso. ¡Un ratón! ¡Cázalo, Garcil! ¡Cázalo, John! Y está inhumorado. Vaya nena. ¡Me encanta! De sí mismo. Gracias, damas y caballeros. Este año... ¡Bajo, perro! Es el auténtico gato gordo. Soy ancho de huesos, ¿vale? Con apetito por las aventuras. Garcil. ¡Venga, dale caña! ¡Menéate así! Y eso, paseando al perro. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!